Hola bebes, mi nombre es María José María Holanda Bernal y bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar preparando unos ricos tamales, ya que acá en mi ciudad y en mi Tolima celebramos el día del tamal el 24 de junio. Bueno, los ingredientes son la carne, aquí la tenemos, ya todo está preparado, huevo y chicharrón, acá está el guiso, el arroz se le dice riogo, también tenemos por acá la papa y la zanahoria y lo último las hojas de tamal. Entonces acompáñenme a armar este delicioso tamal. Y por supuesto la que me está ayudando a hacer todos estos deliciosos tamales es mi abuela y pues la voy a invitar a que venga acá para que nos diga sus secretos a la hora de hacer tamal. Abuela saluda. Lo siento chicos, yo me pido presentarle a mi abuela, ella se llamó Marley. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí vamos, estamos preparando unos ricos tamales aquí con mi nieta y nos van a quedar muy deliciosos porque ya le pusimos el toque secreto que es mucho amor y mucho sabor. ¿Qué receta tiene el tamal? ¿En qué va ese sabor? ¿Es para que quede súper delicioso? Un buen guiso, es lo que manda para el sabor, el buen guiso y mucho amor. Todo lo que se hace con amor. Se ve, acompáñenos a armar esos tamales. Ah bueno, esos tamales van a salir más o menos. Con 4 libras de arroz pueden salir 30 tamales, pero pues los vamos a hacer un poco pues medianos. Entonces comenzamos. Y bueno, acá vamos a necesitar un porta donde podemos ir metiendo nuestros ingredientes para así mismo armar nuestro tamal. Con el guiso, dos cucharaditas de guiso, la carne, el chicharrón, el huevo, la papita, que me encanta la papa. Y un pequeñita zanahoria, casi no me gusta la zanahoria. Y ya, vamos por el río. A este arroz se le he hecho un poquito de albera. Y ahora vamos a, acá, ¿cierto? Sí, un poquito de albera. Ya. Uy, vean ese... Delicioso tamal, ¿cómo está quedado? Y mi abuela me ayuda a envolverlo. Y bueno, vamos a seguir armando nuestros tamales. Están quedando súper, súper bonitos y deliciosos. Esperen a probarlos. Vamos a probarlos y vamos a ver qué tal quedaron nuestros tamales. Nuestros tamales son los más deliciosos. Estaciones, sí, por el 3. ¡Ah! No me tiran, no. Ya terminamos nuestros tamales, súper deliciosos. Ahora lo vamos a probar, a ver qué tal. Mmm, súper delicioso. Súper deliciosos. La verdad, la verdad es que nuestros tamales tolimenses son los mejores. Y me equivoqué de tamal. Eso está súper picante. Vamos a ir a seguir probando nuestros tamales. Bueno, y hoy estamos en el panón tico de Ibagué, celebrando el día del tamal, el cual venimos a desgustarnos de estos deliciosos tamales tolimenses. Acompáñenme a probar. Y bueno, bebés, esto fue el 24 de junio del 2022, el día del tamal, donde se celebró en el panóptico este festival, donde la gente podía ir y degustar sus deliciosos tamales del tolima. ¿Qué tal son? ¡Vamos! Y ahorita estamos buscando dónde comer tamal. ¿Dónde comer tamal? ¿Dónde comer tamal? Pero Laura primero va a desgustarlo a ver. ¿Qué tal? No, Laura. Ven a ver. Vamos a ver si son el de los que yo hice con mi abuela. Espero que les haya gustado este vlog. Lo hice con mucho amor, ya que esto es mi tolima y mi plato favorito es mi tamal. Y por supuesto, no se los olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se los olvide darle like y comentar todos mis videos. Muchas gracias por estar acá. Chao.